Este es el reporte de noticias de confidencial del lunes 15 de enero. Este lunes iniciaron las clases en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo establecida en el campus confiscado a la Universidad Centroamericana UCA en agosto de 2023. Al régimen le tomó cinco meses aperturar nuevamente las clases en el recinto robado, a pesar de haber prometido la reanudación inmediata de las clases y haberlas pospuesto en un par de ocasiones. Los procesos de matrículas e inicio de clases han estado marcados por el proselitismo y el adoctrinamiento político del FSLN. El rector de esta universidad estatal, Alejandro Yened, dijo en una entrevista con el oficialista Canal 4 que la matrícula hasta este 15 de enero eran de 4.664 estudiantes, tanto de reingreso como nuevo ingreso para los cursos en modalidad matutina y vespertina. Además comentó que los estudiantes recibirían en el primer día de clases charlas sobre la historia del joven Casimiro Sotelo y su militancia política. Además de ser excelente estudiante, era un excelente político, era un excelente comunicador y bueno, sigamos estos pasos. Nosotros vamos a estar hablando de él este día porque nos vamos a reunir con varios grupos de estudiantes en uno de los auditorios más grandes que tenemos allá. Vamos a dialogar bastante sobre Casimiro Sotelo Montenegro. Las redes sociales de la universidad divulgaron fotografías de decenas de estudiantes haciendo filas para ingresar al recinto, pero no presentaron imágenes en las aulas de clases. Mientras tanto, 1.200 estudiantes de la extinta Universidad Centroamericana UCA fueron admitidos en las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala para continuar sus estudios, según el sacerdote María José Tojeira en declaraciones al diario La Prensa. Estos estudiantes, como centenares de otros, decidieron no matricularse en la universidad estatal impuesta por la dictadura para no someterse al adoctrinamiento político del Frente Sandinista. El régimen de Daniel Ortega está fomentando el trasiego de decenas de miles de migrantes irregulares hacia Estados Unidos provenientes de Cuba, Haití y países extracontinentales que llegan a Nicaragua a través de 700 vuelos charter que manejan una quincena de empresas en distintos países, advierte el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco. En una entrevista con esta semana, Orozco explica que Estados Unidos está evaluando si esta provocación política del régimen de Nicaragua representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las implicaciones son sustanciales. Una de ellas es la amenaza de la seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, toda vez que el control que tiene Nicaragua sobre quién está llegando de esas nacionalidades es mínimo y ahí puedes llegar con un pasaporte falto y puedes ser un terrorista. Entonces, Estados Unidos se está investigando las diferentes opciones que tienen, pero sí están midiendo una respuesta que incluye pues algunas acciones más allá de las sanciones. Lo que está tratando de determinar en este momento el gobierno de Estados Unidos es el nivel de complicidad que tiene Nicaragua en todo el proceso del negocio de trasiego. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, tomó posesión de su cargo en la madrugada de este lunes con ocho horas de retraso, cerrando el capítulo de intento de golpe de Estado que durante meses y hasta el último minuto insistió en perpetrar lo que en ese país denominan como el Pacto de Corruptos. Nunca más al autoritarismo, proclamó el presidente electo tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público y algunos jueces y parlamentarios de la legislatura que acaba de terminar, intentaron impedir que asumiera el cargo en una intensa jornada este domingo. El nuevo mandatario enarbola un discurso anticorrupción que ha generado grandes expectativas por parte de la población que lo eligió. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver una entrevista con el sociólogo y observador electoral guatemalteco Gustavo Verganza sobre los desafíos del nuevo gobierno de Bernardo Arevalo en Guatemala. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.